Don Roberto Centeno, buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues, ¿qué quiere que le diga? Bueno, don Roberto, le voy a dar una noticia, ahora mismo el Madrid empata con el Barcelona, minuto 43. Bueno, si el Madrid gana hoy, por lo menos, somos campeones de Liga, don Roberto. Y eso que... Aunque usted sea del Barça. No, yo no soy del Barça, pero me da exactamente lo mismo. El problema es... Don Roberto, yo quiero que usted nos explique lo que es el cupo vasco. Usted que es un economista de muchísimo prestigio, explíquenos a todos por qué las vascongadas, las provincias vascas, es un parásito ahora mismo del Estado español. Bueno, vamos a ver. Me alegro que me lo diga porque además fui testigo directo de cómo esto se renovó. Bueno, el cupo vasco es un cupo que viene del siglo XIX, cuando realmente el país vasco pues era una provincia, vamos, una región subdesarrollada, básicamente agrícola. Y, bueno, hay una serie de guerras, las guerras carralistas famosas, que acaban perdiendo los vasco-navarros y, como consecuencia de ello, ellos tenían un cupo en el sentido de que tenían unas ventajas fiscales que no tenían otras regiones. Como realmente aquello, el país vasco y Navarra en aquella época era una zona totalmente agrícola y tal, no tenían mayor importancia desde un punto de vista económico. Al perder las guerras carralistas, los traidores de los borbones, que siempre han traicionado España desde que, desgraciadamente, nos gobernaron, dijeron que, lógicamente, habían ganado las guerras carralistas y el cupo se había terminado. Bueno, pues no. Alfonso XII, Alfonso XIII, se bajaron los pantalones y dejaron el tema correr y, bueno, los siguieron teniendo hasta que llega la guerra civil. En la guerra civil hay dos provincias, de las cuatro, mejor dicho. Hay dos provincias que están con la república. Una es Ipuzkoa y otra es Vizcaya. Y luego está Álava y Navarra, que están con Franco. Termina la guerra civil y Franco hace desaparecer el cupo vasco, pero lo mantiene en Álava y Navarra, que habían, digamos, estado con ellos. Bueno, cuando llega la transición, este desastre que está llevando a España a la ruina, porque la transición, como decía Camilo José Cela, si tuvieran vergüenza y honor, se habían pregado un tiro, porque todo viene de allí. Paco Fernández Zordóñez, que era mi jefe, porque yo era entonces consejero delegado de Cansa y dependía de Hacienda y tenía que ir mucho con Hacienda. Y, por tanto, esto lo he visto. No es que me lo hayan contado, es que lo he visto. Paco Fernández Zordóñez estaba preparando un… Bueno, estaba preparando y lo preparó y lo hizo. Fue una reforma fiscal muy importante, en la cual el lema fundamental era que todos los españoles sean iguales ante la ley. Por lo tanto, lo que decidió Paco Fernández Zordóñez, como buen criterio, es decir, bueno, pues no se renueva el cupo con esta ventaja fiscal que tiene el País Vasco en Ipúzcoa y en Vizcaya, y se lo quitamos también a Álava y Navarra, que se lo había permitido mantener el general Franco. Y así todos iguales ante la ley. Y eso fue lo que decidió. Claro, cuando decide esto, aparecen por allí, y yo estaba en el despacho tratando otro tipo de temas, aparecen por allí los responsables de UCD, de Ipúzcoa y de Vizcaya, y dicen, mira Paco, esto no lo puedes hacer, porque si no les renovamos el cupo vasco a Ipúzcoa y a Vizcaya, igual que lo tienen Navarra y Álava, vamos a perder las elecciones, dijeron estos dos tiparracos. Bien, entonces Paco, que era un cobarde, bueno, dijo que no, pero estos dijeron, bueno, pues vamos a ver al jefe y que él decida. Entonces fueron a ver a esta desgracia nacional que fue Adolfo Suárez, un paleto de Ávila que no tenía la menor idea de, bueno, del menor, era un cortoplacista político, un, como decía Alfonso Guerra de él, y era una denominación muy adecuada, un taur del Mississippi, no tenía ni la menor visión nacional, que fue el que hizo lo de los todos café, que nos llevó a lo que nos ha llevado, a la ruina, que la vamos a ver en no mucho tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo? Le torció el brazo a Paco. Paco, como era un cobarde, se lo dejó torcer. Yo le dije por activa y por pasiva, Paco, dimite, que le den morcillas. Esto no puede continuar así. ¿No has dicho, no has repetido que todos los españoles somos iguales ante el fisco? Sí, pues cúmplelo. Bueno, le dimitió y le volvió a dar el, ¿cómo se llama? Le volvió a dar el cupo, restauró el cupo, que los borbones no... El cupo, don Roberto, ¿qué supone en dinero al resto de España? El cupo supone, pero es que es más que eso. El cupo debe suponer aproximadamente, en este momento, del orden de los 6-7 mil millones de euros que le roban directamente al tesoro. Pero es que no solo es eso. Es que después, durante la transición, como otra de las canalladas de la transición, fue el que los enemigos de España, los votos de los enemigos de España, valieran cinco veces la de los españoles de verdad, resulta que estos tíos han tenido la llave de la gobernación. Porque, por ejemplo, el PNV, que tiene 300.000 votos aproximadamente en las generales, le correspondería un escaño. ¿Y cuánto le corresponden? Seis. Con lo cual, ¿qué pasa? Que han chantajeado a todos los gobiernos. Roberto, le tengo que cortar un segundo, no se me vaya, porque hay novedades. Esto no es todo, ¿eh? Sí, sí, no ve. Pero un segundito, quédese ahí, no se me vaya. Señor Rosada, denos las últimas novedades. 96,19% de voto escrutado, prácticamente resultado definitivo. 27-27, empate a diputados entre Bildu y el PNV. Atención, Partido Socialista de Euskadi subiría a 12, es decir, subiría dos escaños. Partido Popular, 7, subiría 1. Sumar entraría con ese 1, aunque la izquierda extrema perdería de 6 a 1. Y Vox mantendría el escaño que mantenía hasta ahora. Empate técnico entre Bildu y el PNV, aunque el PNV tiene aproximadamente 20.000 votos más y un 3% de voto más. 96,19% de voto a esta hora. 96,19% y se mantiene ese empate. 27-27, 12-7-1-1. Ese es el resultado. Muy poca posibilidad de que cambie en lo que queda de escrutinio, porque estamos hablando del 96,19%. Así que, resultado prácticamente definitivo. 27-27, la llave la tendrá el Partido Socialista de Euskadi, que tiene 12. Bueno, Roberto, disculpe usted que le tengamos que haber cortado, pero la actualidad manda y en este momento manda. La cifra que tenía en mente era mucho peor, que era la última que había visto. Bueno, lo estábamos hablando, para que la gente supiera, estábamos hablando de lo que supone el cupo vasco al resto de España y lo que se lleva a los vascos. Entre 6 y 7.000 millones de euros que le roban al Tesoro Español, por las razones que he contado. Pero a lo largo de la transición esto fue empeorando. Y entonces llegaron a conseguir algo que ya no estaba en el cupo, que es que todos los productos fabricados en el País Vasco y en Navarra, y vendidos fuera del País Vasco y Navarra, el IVA no se ingresaba en el Tesoro Público, sino que se ingresaba en las comunidades forales. Es decir, unas patatas fritas vendidas en Mallorca, en Madrid, fabricadas en Irún, el IVA de esas patatas fritas no se ingresa en el Tesoro Público, sino que se ingresa en Guipúzcoa, en la autonomía de Guipúzcoa. Y lo mismo todos los productos vascos. Y eso supone, señoras y señores, 8.000 millones de euros, porque en teoría eso después se devolvía. Pero al final se devuelve, no más allá de cada 10 euros de IVA, se devuelve uno al País Vasco, al Tesoro Público. El resultado es un robo inaudito de 14.000 millones de euros entre el cupo y el IVA no devuelto. Aquí solamente puedo decir, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues miren ustedes, no comprar productos fabricados ni en Navarra, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, naturalmente, por otras razones. Miren y tómense la santa molestia de en el supermercado mirar dónde están fabricados y sepan ustedes que si el producto está fabricado en el País Vasco, ese producto, el IVA, se lo llevan las comunidades forales para fomentar el separatismo. Y respecto al resultado, bueno, es lo menos malo que podría ocurrir, porque ahora sí, de verdad, realmente el gobierno va a ser un gobierno PNV y el Partido Socialista, porque hace un ratito podría haber sido perfectamente debildo. Entonces, dos cosas nada más. Roberto, tiene usted 20 segundos porque tengo unas personas que… Bueno, lo del Partido Socialista y lo del Partido Popular, de vergüenza. Bueno, de vergüenza. De vergüenza porque el Partido Socialista, que nos está llevando literalmente a la ruina, saca más votos o más escallos de los que tenía. Y luego, lo del cretino de Génova y la panda de Génova, que dijo que, bueno, que tendrían que sacar dos dígitos. Ahí tienen los dos dígitos, siete. De vergüenza lo que está haciendo este señor. Dijo que dejaría, si no ganaba las elecciones, las generales, se marcharía a Galicia a comer percebes, no se fue a Galicia a comer percebes y le dejó el poder a Isabel Díaz Ayuso, que se los hubiera comido con patatas y ahí los tienen ustedes. Este es el resultado miserable que tenemos. Pues ahí tenemos, don Roberto, como siempre, un placer tenerle aquí en el mundo, bueno, en este caso, en este especial, Elecciones País Vasco 2024. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros.